Elon Musk quiere minar un asteroide de oro de 700 trillones de dólares. Fuera de la Tierra hay planetas, asteroides y otros cuerpos celestes con enormes cantidades de materiales valiosos, y por supuesto, el hombre ha soñado con explotarlos desde antes de que comenzara la carrera espacial. Esta expectativa se ha acelerado desde que, en 2020, la NASA firmó un contrato con SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, para explorar y eventualmente explotar el asteroide Psyche-16 o Psyche-16. Este cuerpo de 225 kilómetros de diámetro promedio se encuentra en el cinturón de asteroides, a 370 millones de kilómetros de la Tierra, y se cree que está repleto de hierro, níquel, oro, platino y otros materiales que utiliza la industria del planeta. Sin embargo, mucha gente ve a la minería espacial como algo utópico por dos tipos de razones, unas técnicas y otras económicas. Las técnicas tienen que ver con el costo de poner equipos mineros a millones de kilómetros de distancia y traer los materiales, así como el abastecimiento de energía y otros insumos necesarios. Las económicas están relacionadas con el desplome de los mercados, que produciría una fuente importante de abastecimiento exterior. Entre estos escépticos no se encuentran los gemelos Tyler y Cameron Weichelballs, que sí creen que Elon Musk podría inundar el mercado terrestre con oro espacial, por lo que piensan que el metal precioso valdrá menos en el futuro, y recomiendan invertir en criptomonedas. En este video vamos a repasar las incidencias de este apasionante tema de la minería espacial, en el que un tipo tan empeñoso como Musk ya está a manos a la obra. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Psyche 16 Un raro asteroide El asteroide Psyche 16 fue descubierto en 1852 desde Nápoles por el astrónomo italiano Aníbal de Gasparis, quien también fue el primer observador de otros nueve de estos objetos celestes. El número significa que fue el planeta menor, número 16 en ser descubierto. Tomó su nombre de Psyche, la amante terrenal de Eros en la mitología griega, a la que Zeus hizo inmortal, convirtiéndose en la personificación del alma. Es de forma redondeada, parecido a una patata, y tiene un diámetro promedio de aproximadamente 225 kilómetros, más o menos la distancia en línea recta entre Ciudad de México y Jalapa. Se encuentra entre la docena de cuerpos más masivos del cinturón de asteroides, y su masa representa el 1% de la del anillo estelar con cientos de miles de objetos astronómicos. Se halla entre las órbitas de Marte y Júpiter. El asteroide más grande de los llamados tipo M, aquellos compuestos mayoritariamente por metales, especialmente hierro y níquel, los objetos tipo M son raros, ya que la mayoría de los asteroides están compuestos de rocas y hielo. Los científicos suponen que Psyche 16 es el núcleo expuesto de un protoplaneta, por lo que sería el embrión de un cuerpo planetario. Por tanto, su estudio podría ayudar a comprender más cómo es el núcleo de la Tierra. La distancia entre Psyche 16 y el Sol triplica la existente entre la Tierra y la estrella que orbita, y el diámetro del asteroide equivale a una dieciséisava parte de la de la luna terrestre. Psyche 16 tarda 1.825 días en orbitar el Sol, aunque le toma solo poco más de cuatro horas hacer una rotación sobre su propio eje. Elon Musk a la conquista del oro de Psyche Aparte de las luces que puede aportar sobre la formación de la Tierra, Psyche 16 despierta interés porque contiene inmensas cantidades de hierro y níquel, dos metales ampliamente utilizados en la industria terrestre. También se cree que contiene oro y platino, quizás en cantidad suficiente para convertir en comunes estos metales en la Tierra y destruir sus lucrativos mercados. Obviamente, para ello primero habría que conseguir que los minerales de Psyche 16 hagan el largo viaje de 370 millones de kilómetros hasta nuestro planeta. A este trabajo se está abocando Elon Musk por encargo de la NASA. En 2020, en su interés en conocer más profundamente Psyche 16, la agencia espacial estadounidense convocó al magnate automotriz y aeroespacial a participar en un proyecto conjunto. Al anunciar la misión, la NASA dijo, El asteroide se considera único, ya que parece estar hecho en gran parte del núcleo expuesto de níquel-ierro de un planeta primitivo, uno de los componentes básicos de nuestro sistema solar. El tesoro de minerales del asteroide depende de las proporciones de hierro, níquel y otros metales que contenga, pero en cifras gruesas ha sido estimado en 700 trillones anglosajones de dólares. Esta cifra equivale a más de ocho veces el valor anual de la economía mundial, que en 2020 fue de 84.54 trillones anglosajones de dólares, de acuerdo con el portal Statista. La idea con el proyecto conjunto NASA-SpaceX es enviar una nave no tripulada a Psyche 16 en 2022, para lo cual la agencia gubernamental otorgó a la compañía de Musk un contrato de 117 millones de dólares. El asteroide fue examinado mediante el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial Hubble, estableciéndose su composición metálica. Pero estos análisis a grandes distancias pueden ser imprecisos, y lo primero que haría la nave de Musk sería analizar la composición de Psyche 16 sobre el terreno, enviando la información a la Tierra. Solo así se sabrá con certidumbre que tantas cantidades de metales comunes y preciosos contiene la deforme bola metálica y si vale la pena su explotación comercial. Esta es una de las pocas misiones espaciales que ha sido adelantada y no retrasada por la NASA. En principio, el primer lanzamiento estaba previsto para octubre de 2023, con una maniobra de asistencia gravitatoria terrestre en 2024. Estas maniobras permiten acelerar, desacelerar y cambiar la trayectoria de una nave espacial utilizando el campo gravitatorio de los cuerpos celestes, particularmente planetas y satélites. De acuerdo con este plan, la sonda con destino a Psyche 16 estaría sobrevolando Marte en 2025 y posándose en el asteroide en 2030. Sin embargo, este plan fue revisado, estableciéndose una trayectoria más eficiente que incluyó la ayuda del campo gravitatorio de Marte. El nuevo plan contempla el lanzamiento en 2022 y la llegada a destino en 2026, para un ahorro de tres años en el tiempo de viaje respecto al programa inicial. Comunicación mediante fotones de luz La NASA anunció que la misión Psyche probará una sofisticada y novedosa tecnología de comunicación láser que codifica los datos en fotones en vez de ondas radiales. Nada viaja más rápido que la luz y su uso para enviar información desde el universo profundo hasta la Tierra aceleraría enormemente la comunicación. Según la NASA, Psyche es uno de los objetos más intrigantes del cinturón de asteroides, y los científicos especulan que podría ser el núcleo expuesto de un planeta primitivo. Es posible que, originalmente, el objeto haya sido tan grande como Marte y fue perdiendo sus capas exteriores rocosas por las violentas colisiones durante la formación del sistema solar hace miles de millones de años. La agencia espacial ha señalado que está organizando el viaje con fines científicos y no planea hacer minería, pero todo el mundo sabe que los empresarios privados del espacio están detrás de los recursos presentes en el universo. Todos los cuerpos explorados hasta ahora por la humanidad, con excepción de los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, tienen un suelo de roca, hielo o una mezcla de ambos materiales. Su superficie metálica hace diferente a Psyche 16. La capa exterior del núcleo externo de la Tierra se encuentra a 2.800 kilómetros de la superficie del planeta, mientras que el centro del núcleo interno está a 6.400 kilómetros del suelo por el que caminamos. Estas distancias son por ahora inmanejables para conocer el núcleo de nuestro propio planeta sin salir de la Tierra, por lo que no deja de ser curioso que quizá un viaje de 400 millones de kilómetros nos proporcione la información a la que no podemos acceder recorriendo solo 6.000 kilómetros. Psyche 16 sería una ventana única para ver cómo fueron las violentas colisiones que se produjeron cuando se estaba formando el sistema solar y condujeron al desarrollo de los planetas que giran alrededor del Sol. Una posible fiebre del oro interplanetaria La producción mundial de oro en 2020 fue de unas 3.200 toneladas métricas y China se convirtió en el líder mundial con 380 toneladas. Le siguen Australia y Rusia con 320 y 300 toneladas respectivamente. Luego siguen 7 países, Estados Unidos, Canadá, Ghana, Indonesia, Perú, México y Kazajistán, con producciones entre 100 y 190 toneladas. El oro no solo es escaso, sino difícil de obtener. Para producir 2 o 3 gramos de oro hay que procesar una tonelada de mineral aurífero. Es decir, las minas de oro solo tienen un rendimiento de 0.0003%. Si en el universo hubiera otras fuentes de oro con un rendimiento significativamente mayor y factibles de explotar, los industriales del metal precioso abrirían los ojos como platos. Scott Moore, director de Eurosun Mining, una publicación europea especializada en minería, afirma, los titanes del oro controlan ahora cientos de propiedades con la mejor producción en todo el planeta. Pero las 4 a 5 millones de onzas de oro que traen al mercado cada año palidecen en comparación con las cantidades disponibles en el espacio. Desde que en 2015, Estados Unidos privatizó unilateralmente la minería de asteroides al autorizar el aprovechamiento comercial de estos cuerpos celestes, dos empresas con respaldo de inversionistas de renombre se están preparando para la posible primera fiebre del oro fuera de la Tierra. Estas dos compañías son Deep Space Industries y Planetary Resources, e inicialmente se interesaron en el asteroide UW-158, que deambula por el espacio con una inmensa carga de platino y otros metales preciosos. El asteroide tiene un diámetro de 457 metros y en julio de 2015 pasó a solo 2.4 millones de kilómetros de la Tierra, con una riqueza que ha sido estimada entre 3.000 millones y 5.5 billones anglosajones de dólares. Sin embargo, un cuerpo de solo 457 metros de ancho, como este asteroide viajero, es minúsculo en comparación con los 225 kilómetros de diámetro de Psyche 16, así que las empresas de minería espacial quizás ya estén cambiando de objetivo. La minería de un asteroide podría destruir los mercados Estos números con la riqueza de Psyche 16 y en general en el espacio suenan muy bonitos, pero la realidad podría ser otra muy distinta. Si trabajar una mina en la Tierra es complicado, hacerlo en el espacio a millones de kilómetros de distancia sería titánico. Los astrónomos rastrean actualmente más de un millón de asteroides y pudiera pensarse que apropiarse de uno conduciría la riqueza desmesurada, pero la cosa no es tan sencilla. Aparte de los gigantescos desafíos técnicos, como naves espaciales, robots mineros y otras tecnologías no disponibles todavía, poner en la Tierra los metales que contiene un asteroide no necesariamente llevaría la riqueza de la noche a la mañana. Si una importante cantidad de oro o de platino llegara a la Tierra procedente de fuentes exteriores, los precios se derrumbarían, haciendo probablemente antieconómica la costosa explotación espacial. Simplemente perderían su condición de preciosos para convertirse en metales comunes. El oro y el platino tienen altos precios por su escasez. Si se convierten en arroz, valdrán lo mismo que el cereal. Una opción para hacer económica la operación espacial podría ser traer el oro del asteroide, sin colocarlo inmediatamente en el mercado. Esta reserva permitiría sacar oro a la venta en época de escasez e incluso inundar el mundo con el metal precioso para bajar el precio y eliminar la competencia. Sin embargo, difícilmente un plan de este tipo podría sostener una costosísima explotación en el espacio. Esta estrategia le funcionó a la familia Oppenheimer para monopolizar el mercado mundial de diamantes, pero todas las piedras eran terrestres. Es improbable que algo similar funcione poniendo a competir oro de la Tierra con oro del espacio. La minería espacial no sería rentable Algunos expertos creen que ver mineros robots trabajando en el cinturón de asteroides es una utopía porque la minería espacial nunca será rentable. Llevar un taladro o un asteroide a más de 300 millones de kilómetros de distancia no será barato, por mucho que Alphabet Inc., la matriz de Google y el cineasta James Cameron hayan metido dinero en Planetary Resources. Aunque el sueño de la minería espacial se ha negado a morir, Planetary Resources y su rival, Deep Space, están en horas bajas porque los inversionistas con los pies sobre la Tierra comprendieron que no despegará en el futuro previsible. La Tierra es el planeta rocoso más grande que orbita el Sol y su riqueza de minerales es incomparable con la de otros cuerpos celestes. ¿Para qué gastar montañas de dinero buscando minerales en el espacio si en la Tierra hay grandes cantidades de algunos y seguramente hay reservas no identificadas de otros con aparente escasez? Además, solo vencer la gravedad de la Tierra para movilizar importantes volúmenes de minerales haría el transporte prohibitivo. SpaceX estima que poner un objeto en la órbita de Marte podría costar más de 5.300 dólares por kilo al asumir una drástica reducción de los costos de lanzamiento con el Falcon Heavy. Aún así, a ese precio, solo llevar una pequeña planta de perforación de 500 kilos a un asteroide absorbería el presupuesto anual de exploración de una empresa minera pequeña. La energía es otro problema. La Estación Espacial Internacional utiliza 3.250 metros cuadrados de paneles solares para generar 120 kilovatios y un taladro minero requeriría una fuente de poder similar. Además, una plataforma produciría muy poco mineral y se necesitarían muchas. Adicionalmente, está el problema de la logística y el mantenimiento. La Estación Espacial Internacional está a tiro de piedra a solo 440 kilómetros de la Tierra, nada que ver con Psyche 16, que se encuentra a 370 millones de kilómetros. La nave espacial japonesa Hayabusa 2 costó 157 millones de dólares y pasó 6 años en el espacio para recolectar un gramo de material del asteroide Riku y traerlo a la Tierra. ¿De dónde saldrá el agua que es un insumo esencial en la mayoría de las actividades mineras terrestres y sería indispensable para la producción de combustibles de hidrógeno y oxígeno en el espacio? Los productos espaciales más prometedores serían platino, oro, paladio y un puñado de metales raros, relativamente escasos en la Tierra. Pero para que una industria soporte los costos astronómicos asociados a la minería espacial, necesitaría precios muy altos todo el tiempo y eso nadie puede garantizarlo. Cuando los precios de un mineral básico suben considerablemente, los técnicos buscan las maneras de disminuir su uso y aumentan el reciclaje, mientras que los industriales encuentran otros yacimientos y ponen a operar fuentes que no eran rentables. Esto hace que los precios se reequilibren en una dinámica cíclica que lleva décadas operando. A la industria minera espacial le resultaría muy difícil luchar contra esa realidad. Alguien podría decir, ¿pero por qué habría que ir a hacer trabajo minero a millones de kilómetros si podemos acercar el asteroide a la Tierra? Suponiendo que esto pudiera hacerse, desafiando la fuerza gravitacional del Sol, solo la inimaginable cantidad de energía necesaria para el traslado haría inviable económicamente la minería. Los gemelos Winklevoss que ven muy factible la minería espacial Los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss tienen una fortuna de 8.600 millones entre los dos, según Forbes, principalmente gracias a las criptomonedas y opinan que la minería espacial está más cerca de lo que parece. Los mellizos creen que tan pronto empieza el minado de asteroides, el oro dejará de ser el refugio de inversión que ha sido por milenios y las criptomonedas asumirán ese rol. En una entrevista de agosto de 2020 con David Portnoy expresaron Hay miles de millones de dólares de oro flotando en asteroides alrededor de este planeta y Elon va a llegar allí y comenzará a minar oro. Es por eso que el oro es un problema, porque el suministro no es fijo como el Bitcoin. Para reiterar la idea de que el oro es inferior al Bitcoin, uno de los hermanos dijo El oro es para los boomers, lo que viene a significar que el metal precioso por excelencia ha quedado para los ancianos. El gemelo agregó que el Bitcoin es el único activo fijo en la galaxia. Así que los fundadores de la exchange de criptomonedas Gemini Trust Company no están entre los escépticos con la factibilidad de la minería espacial y se preparan para fortalecer su posición con el dinero digital que ya los hizo ricos. ¿Crees que el oro espacial será una realidad en el futuro cercano? Compartes la opinión de los gemelos Winklevoss de que Elon Musk provocará el desplome del valor del oro, por lo que más vale invertir en criptomonedas. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creetransforma.com diagonal clase, el enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo Elon Musk quiere minar un asteroide de oro de 700 trillones de dólares. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.